El Señor lo eligió, sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y derramó sobre él toda clase de bendiciones. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo y alegría las lecturas de la Santa misa del día de hoy, sábado 22 de octubre. Además te recuerdo, hoy voy a ofrecer la Eucaristía por alguna intención que tú tengas, pero también te vuelvo a recordar que nos toca rezar el Santo Rosario. Ojalá y te des tiempo de hacer esta bella oración a Mamita María. ¡Jaleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo Jesús. Así, ya no seremos como niños, zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina a merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error. Por el contrario, viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. De él, todo el cuerpo recibe su organización, su cohesión y su vida, según la actividad propia de cada una de las partes, y así el cuerpo va creciendo y construyéndose por medio del amor. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 121, cantemos jubilosos, vayamos a la casa del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Todos vayamos a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le había ordenado, para alabar el nombre del Señor. Todos vayamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, unos hombres fueron a ver a Jesús, y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de igual manera. Y aquellos dieciocho, que murieron aplastados por la torre de Siloé. ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera, plantada en su viñedo. Fue a buscar higos, y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera, y no los he encontrado. Córtala, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. ¡Qué bonita afirmación! Hemos escuchado en la aclamación antes del Evangelio. Querido hermano y hermana, lamentablemente, y digo lamentable porque lo es, muchas personas dicen que Dios castiga. Muchas personas dicen es que Dios le dio una lección. O muchas personas viven espantadas pensando que Dios les pueda hacer algo. Querido hermano y hermana, hoy te lo dice una vez más el Señor. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no castiga. La manera de nuestro Señor para enseñarnos su amor no es a través del miedo. Por lo tanto, si quieres enseñar a tus hijos e hijas sobre la misericordia de Dios, no les digas que Dios los va a castigar o que les va a hacer esto, aquello o lo otro. Mejor háblales del amor y de la misericordia de que su Padre Celestial quiere su verdadera conversión, de que quiere que todos tengamos vida en abundancia. Y si en algún momento ves que alguna persona o tú mismo están padeciendo una gran desgracia, jamás pienses que Dios mandó esa desgracia a tu vida o que Dios te quiere dar una lección o que eso te pasa porque te alejaste de Él o quién sabe qué cosa. El día de hoy los invito a que nos quitemos todas esas malas ideas de la cabeza porque ese no es Jesús. Ese no es Cristo porque Él siempre nos enseña con el amor, con la misericordia, con la salvación, con la esperanza. Dios siempre espera que nosotros nos convirtamos y lo hace a través de la paciencia. Así es que tranquilo y tranquila. Y si tú estás realmente convencido de que Dios no castiga, de que Dios no da lecciones amargas, regálame por favor una carita feliz en los comentarios. ¡Jaleluya! En la primera lectura, San Pablo nos dice que en la iglesia y en el mundo todos tenemos una misión y una tarea muy importante. Querido hermano y hermana, hoy quiero compartirte que todos nosotros hagamos lo que hagamos, debemos de hacerlo para gloria de Dios. Y no importa que tengamos una tarea muy humilde o una tarea muy importante, lo mejor es que estamos contribuyendo a que la iglesia y el mundo sean mejores. Te voy a compartir, nosotros teníamos un religioso que no era sacerdote, el hermano meño. Fíjate, él no tuvo estudios, mas sin embargo era una luz para la comunidad. Él tenía las tareas más sencillas aquí en el seminario, como barrer, abrir la puerta, organizar las cosas, en fin. Todo eso lo hacía con mucho gusto y con gran alegría. Nunca se le vio triste, jamás dijo que por qué lo hacían menos, jamás reclamó. Al contrario, aunque le tocara barrer o recoger la basura, lo hacía con muchísimo gozo y con alegría, porque sabía que de esa manera estaba contribuyendo a que el seminario siguiera adelante. Y eso es muy bonito. Así es que hermano y hermana, si tú también tienes una tarea aparentemente muy humilde, alégrate, porque de los humildes está hecho el reino de los cielos. En mi caso también te lo he compartido. En mi congregación aquí en México somos casi 50 sacerdotes y todos tienen estudios increíbles. Han estudiado su doctorado, tienen maestrías, tienen postdoctorados, dan clases en universidades muy famosas como la pontificia, por ejemplo. Ellos son muy inteligentes y a pesar de que yo, mis superiores saben muy bien que no puedo con la escuela y que no puedo estudiar una cosa más avanzada, por eso no me han mandado a prepararme. A pesar de todo eso, yo le echo muchas ganas a la parroquia digital y sé que aunque no me toque dar clases en esas universidades tan prestigiadas o aunque no me toque dar cursos y conferencias en lugares muy importantes, yo me siento súper a gusto contigo porque para mí tú eres increíble, tú eres súper importante. Así es que hermano y hermana sintámonos alegres y contentos porque imagínate qué sería de mí si estuviera enojado o si estuviera triste porque yo no doy clases allá o porque mi superior no me pide otros estudios más profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un compañero sacerdote que se llama Jorge, él es muy inteligente y a pesar de que no quería estudiar, los superiores lo mandaron a Roma cinco años para que se preparara y aprovechar su talento y yo me siento muy contento por él, aunque seguramente yo nunca iré a estudiar esos lugares tan importantes, pero la cosa hermano y hermana, lo más fructífero es que seamos felices haciendo lo que hagamos. Si te toca solamente cuidar tu casa, si te toca cuidar a tus nietos, si te toca hacer de comer, si te toca ir a trabajar, sé contento con eso, alégrate con eso, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo que nació en una familia muy humilde, pudiendo nacer en un palacio, a lo mejor siendo hijo de algún rey, siendo príncipe, decidió ser humilde, nacer en un lugar en donde no había dinero. El pobrecito nació, imagínate, en un establo. Así es que hermanos y hermanas, hoy los invito a que nos sintamos bien contentos y bien orgullosos con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos. Si tú también te pones contento por lo que haces o quieres alegrarte y quieres ser más humilde y ponerte contento aunque hagas la tarea más sencilla del mundo mundial, por favor regálale una flor al sagrado corazón de Jesús porque Él es el primero en ser humilde y enseñarnos que no ocupamos grandes cosas para ser inmensamente felices. ¡Aleluya! Ahora sí, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca y que te llene de su inmenso amor, te mando un abrazo, ¡grandototote! Y te recuerdo hoy, mañana y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. ¡Aleluya! Y por favor, si me haces la caridad, ve a saludar a Jesús al Sagrario y dale saludos de mi parte. ¡Que tengas un día súper fenomenal! Vamos a recibir la bendición con el Santísimo. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por la bella familia que tú me regalaste y por el hogar que tenemos. Te pido, Padre Santo, en estos momentos que nos ayudes para que nunca nos falte lo necesario, que económicamente estemos tranquilos, pero sobre todo que tu presencia esté con nosotros. Señor, son momentos difíciles. Por eso, danos tu bendición para que tengamos trabajo y no falte nada de lo necesario. Ayúdanos, Señor Jesús, para que siempre, bajo tu protección, estemos bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.